Lo sentí, ese día en que te vi, lo sentí, que serías importante para mí, si lo sentí, cuando te vi, fue mi Dios, tan experto en sorprenderme te cruzó, y sin merecerlo tanto me previó, con tu amistad, con tu amor. Tú llegaste a bendecirme, compartiste tu alegría, me dijiste mil verdades, me alegraste con tu vida, descubriste mis defectos, exaltaste mis virtudes, nos dijimos un te quiero y entendí, que contigo me cambió la vida, contigo renacieron sueños, contigo quiero a mi familia, contigo llegaré a viejo, contigo escribiré canciones, y cantaremos serenatas a Cristo que nos dio la vida, y que hizo nacer los amores, los sentí.